Cuatro veces te he mentado Y a ninguna ha respondido ¿Quién me manda andar buscando lo que no se me ha perdido? No sé lo que se encobica en tu mirar estupendo Que hoy te me quedaste viendo como desde una rendija Por no cargar tu sortija ya me esperas de mal grado ¿Será que me has ensalmado? Para que mi amor te dure, que en la soledad te apure Cuatro veces te he mentado Por eso quiero saber que herencia de mis porfías Si hace mucho me querías o me empiezas a querer O si me quisiste ayer y hoy solo quieres mi olvido O si nunca me has querido Queriendo verdades juntas Quise hacer cuatro preguntas y a ninguna has respondido Quise hacer cuatro preguntas y a ninguna has respondido Quise hacer cuatro preguntas y a ninguna has respondido Por el plan sin un corozo cruzan mis sueños en fragua Como los bichitos de agua cuando se les seque el pozo A la renda hubo buen mozo me lo topé suspirando A todos los fui encontrando A todos Para un lado a Cristo fue Solo a mí no me encontré ¿Quién me manda a andar buscando? Paquianos de mi destierro se aduermen los cuatro puntos Allá como queman juntos Florentino y Martín Fierro Como avanzando un encierro Yo oigo su canto tendido Compadre ponga el oído Desde el llano abajo vengo Y traigo en mi sonrearengo Lo que no se me ha perdido